¡Hey! Muy buenas, aquí Marco Strife y estamos con un nuevo vídeo de la Liga Fantasy de Marca. Y vamos a ir con un once de posibles chollos. En portería tendríamos a Roberto, el ex canterano del Atlético Madrid, solo cuesta 2 millones. En defensa, a Odrio Zola, el canterano de la Real, tan solo tiene un precio de 5,5 millones y muy buenas prestaciones, pretendido entre otros por el Real Madrid. También tendríamos en defensa a Fedal, 3,1 millones, el jugador del Betis, ya brilló la temporada pasada en el Alavés. También tendríamos a Siobas, del Leganés, 6,2 millones, la temporada pasada tuvo 7 puntos de media por partido. También tendríamos a José Ángel, 1,2 millones para el Trotamundos, que seguro que dará muy buenas prestaciones. También barato, 3 millones, en Zocidane, el hijo del míster del Real Madrid, el canterano del Real Madrid también. Puede ser toda una garantía, al igual que Medran, también ex canterano del Castilla. 2 millones, también toda una garantía de puntos en el Valencia. Al igual que seguramente será Shibasaki, que el año pasado brilló en el Tenerife, 1,7 millones. También tendríamos en el centro del campo a Bardi, no llega ni al millón, 963.000, solo cuesta. Puede ser también todo un chollo, al igual que el de Andero, Cristian Stoani, el uruguayo, ya sabe lo que es golear en la liga, 3,2 millones. Ya tuvo muchos goles en el español y Bacali, que espera reivindicarse, cedido en el Deportivo de la Coruña al jugador del Valencia. 2,8 millones, es su precio. Y aquí veríamos cómo quedaría este once, la mar de barato y muy, muy interesante. Con muchos puntos os puede dar, la verdad. Y por último, vamos a hacer un top 3 con posibles candidatos que hubieran estado perfectamente en el once. En defensa tendríamos a Gerard Valentín, el defensa del Deportivo de la Coruña, ex del Nastic. No llega ni a 300.000 euros, tan solo 298.413 es su valor. En el medio del campo tendríamos a Rodrigo del Villarreal, no llega a 3.700.000. Y en la delantera tendríamos al delantero Guerrero del Leganés, tan solo vale un millón y medio. Y bueno amigos y amigas, este ha sido el vídeo. Espero que os haya gustado, si es así, dejad un buen like. Nos vemos por el canal, hasta la próxima y muchas gracias.